Música Imagina que un día te levantas por la mañana, sales a la calle, no hay nadie, llegas a una gran avenida y está todo absolutamente vacío, estás solo en el mundo. Eso es abrir los ojos. Vamos. ¿Qué soñaste, César? No lo sé, solo recuerdo fragmentos. ¿Qué te pasa? No tienes por qué tener miedo. No tengo miedo. Deja de hablar y concéntrate. Es para ti la felicidad. No me mareo. Es bueno que recuerdes. Adiós, César. Tú imagínate que tu vida te va como el puto culo y hay una persona que te ofrece el paraíso. Hay una persona que te ofrece vivir en un mundo perfecto de felicidad en todos los sentidos, a cambio de dinero. Y el dinero lo tienes. ¿Qué harías? O dicho de otra manera, si a usted le ponen la tantas veces deseada felicidad en las manos, ¿usted sabría vivir con ella? Muchas veces tenemos la sensación de que ya hemos vivido algún momento. Y lo que yo pregunto es, ¿y si realmente ya lo hemos vivido? Lo que diferencia de esta película de tesis es que es un poco mezcla. Habla de la amistad, habla del amor, habla del deseo, habla del rechazo. De la vida, o de la muerte, o de la inmortalidad. Tiene suspense, intriga, es como un thriller. Tiene también mucha ternura y tiene ciertos toques de humor. La primera palabra que se me vino a la cabeza fue paranoia. Y que se le ha ido. Alejandro se le ha ido del todo, ¿no? Antes de que se estrenase tesis, yo le propuse a Alejandro Amenábar que firmásemos un papelillo por el cual nos comprometíamos ambos a que sus dos siguientes películas las haría también con las producciones de El escorpión. Las haría conmigo. Lo firmó y abre los ojos. Es la primera de esas dos siguientes películas. Entonces empieza la acción y él está viniendo. Nosotros estamos con Travelling. Pedro se levanta, extiende la mano. Joder, que tengo crédito. Salvamos a Eduardo, lo dejamos atrás y nos quedamos con Pedro en primer plano. Cada película te da experiencia y eso me hace pensar que cada película que haga debería ser mejor que la anterior, pues porque sé las cosas grandes o pequeñas que no han funcionado en el anterior trabajo. Me siento más satisfecho que con Tesis porque está más trabajada en todos los sentidos, empezando por el guión. La fotografía está más trabajada. Hans Burman creo que ha hecho un trabajo excelente. Ha habido un esfuerzo notable en cuanto a la decoración. Pues hay un decorado que solo aparecía 20, 30 segundos en la película. Pero es la manera muchas veces de dar verosimilitud a una historia. El papel de Eduardo Noriaga está escrito prácticamente para él. El personaje de Tesis de Bosco es un niño bien, que le va todo muy bien. Y qué es lo que pasaría si a este hombre, a este pijillo le hacemos la vida imposible. Y ya pues ya digo, desde el comienzo de la película le vaciamos Madrid. O sea que va a sufrir bastante a lo largo de toda la película. En Abro los ojos se habla mucho sobre las apariencias, sobre lo que creemos que es real o no. Y de hecho en algún momento el protagonista llega a plantearse si lo que está viviendo es un sueño. La forma de trabajo que quería llevar era, yo le escribía unas secuencias, las que él quisiera, y él con mis secuencias hacía lo que le daba la gana, básicamente. Quiere decir, yo lo que no quería era discutir sobre un argumento que salía de sus tripas. Vamos a ver César, ¿sabes por qué estás aquí? Por llevar una careta, supongo. No. ¿Estás aquí porque has matado a una persona? ¿O es que no lo recuerdas? Dime. ¿No lo recuerdas? ¡Vaya! Es importante que dejemos las cosas claras si quieres que nos entendamos. ¡Es que no quiero que nos entendamos! En esta historia se plantean un montón de preguntas que se responden solo al final. El problema de un guión que se plantea de esta forma es que puede ser demasiado diverso. Entonces, para dar unidad, la historia se plantea a modo de flashback. Arranca en un psiquiátrico y César le cuenta la historia a su psiquiatra. ¡Que yo no tomaba pastillas! Me da igual, no lo hagas, pero que no quede teatral, que quede fuerte y... Me gusta mucho situar a los personajes en situaciones límite. Y el personaje de César está claro que vive al límite. No sé si lo ves, ahora tengo que pídarme por esto. Lo que pasa es que la dificultad es seguir la línea que me ha marcado. Esperemos que no pase nada, me han dicho que no me va pasando. A ver, entonces... Hay gente que va a estar aquí en medio, está bailando. No, va a estar justo donde salen esos tres, ahí va a estar. Y... ¡Acción! La historia es la de un chico al que le va muy bien en la vida, tiene dinero, va muy bien con las mujeres y de pronto por un accidente convierte lo que podía haber sido su sueño ideal en una pesadilla. Y a esas cosas que se dicen siempre... Gracias, 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 gracias. ¿Y esta chica? ¿De dónde la ha secado? De la biblioteca de la escuela. Intentó robarme un libro. ¿El libro era mío? Bueno, César Sofía, Sofía César... Feliz cumpleaños. César está convencido de que ninguna mujer le va a enganchar, pero en realidad sí que está enganchado primero a Nuria, aunque sea a un nivel únicamente sexual. Y de pronto encuentra a una mujer por la que él sí queda fascinado, ¿no? Por la que ni él mismo sabe por qué se ha quedado fascinado, ¿no? Sofía es una chica que estudia interpretación, arte dramático, y que un día conoce a César en una fiesta. La lleva a la fiesta el mejor amigo de César, Pelayo. Y es una noche muy mágica, donde pasan muchas cosas entre los dos, y se supone que a partir de ahí va a empezar una relación. Luego no es así. Date prisa, la morenita te va a llevar tu tiempo. Tiene pinta de ser de esas. ¿De esas? Sí. De las que no encuentran la brajeta. Hay un triángulo que serían Nuria, Sofía y César. Nuria para César representa el deseo, la pasión, la inestabilidad, la aventura, y Sofía representa absolutamente todo lo contrario. Todo el funcionamiento de Nuria no viene en base a Sofía. No es una historia de celos hacia otra mujer. Es una historia de necesidad hacia otro hombre. ¿Dónde está Sofía? ¿Qué has hecho con Sofía? Hay un momento en la vida de César donde hay tal caos a su alrededor y tiene tal confusión en la cabeza que él se sienta y dice, joder, esto es estar loco, ¿no? Esto que me está pasando a mí es la locura, ¿no? Por lo que veo su cara está perfectamente. ¿Por qué? Es igual. No pienso seguir hablando con usted. Joven, le aconsejo que vaya usted a un psiquiatra. En un momento determinado piensa que está loco, pero realmente hay cantidad de cosas que no encuentro una explicación lógica. Tú eres imbécil o qué te pasa. ¿Se puede saber de qué coño vas? ¿Qué dices? Lo que querías era mandarla a la mierda y de otras maneras. Pero no hace falta que montes este numerito, hijo de puta. Pero Ayo es un personaje que tiene dos facetas, ¿no? El amigo del alma, ¿no? El gran amigo que le perdona a César que le haya robado a la chica de su vida, ¿no? Pero por otro lado tiene el amigo que no le deja pasar una, ¿no? Hay un juego de lealtad y de traición entre los dos. Porque lo que plantea Pelayo en algún momento es que César lo que hace es echar a perder la amistad por... Pero si es por una chica. ¿Me estáis gastando una broma o qué? Oye, tío, tú no estás bien de la cabeza. ¿Que no estoy bien de la cabeza? ¿Que no estoy bien de la cabeza? ¡Eres vosotros los que estéis locos! ¡Esteis todos locos! ¡Sálcame! Dios, ¿qué está pasando? Lo que ocurría antes era el no saber quién era el malo, ¿no? Aquí es que realmente no es que haya un malo, ¿no? Sino que hay diversas víctimas. La gran víctima es César. Porque en él se puede decir que recae casi toda la crueldad de los otros. La película empieza para Antonio, el personaje, en el psiquiátrico. Le llega un caso, un caso profesionalmente muy interesante. Y en principio la relación que se establece entre esos dos personajes es una relación meramente profesional, fría, aséptica. Y se va realizando un acercamiento humano que llega hasta el punto de que los dos se llegan a tomar cariño. Realmente llegan a tener una relación casi como de padre e hijo, ¿no? César, no puedo sacarte de aquí. Sé que a veces conceden escartelaciones bajo custodia. Invente algo para que me den un permiso. Eso no es tan fácil. Usted puede. ¿Sabes algo más si no me lo quieres decir, verdad? Yo le hipnotizo a él y él me empieza a contar una serie de cosas que no tengo más remedio que creer porque él está en estado de hipnosis que me hacen tambalear. Lo que intenta ese psiquiatra es sacarle a... sacar a Eduardo de su pesadilla y lo que pasa es que al final acaba entrando él también en la pesadilla. ¿Qué está pasando aquí? ¡Que alguien me diga la verdad, joder! La verdad puede que no la soportaras. Con respecto a Tesis, he intentado abordar el tema de los actores de otra manera. Intento que el trabajo de cámara no se note. O que sí se note, pero que no aplaste lo importante que es lo que hay dentro del plano, que son los actores. Si uno llega al rodaje y ve cómo los está dirigiendo en el rodaje, yo como director que soy también, me asusto. Y me acuerdo que en Tesis, fuera del plano, a los actores a veces les pedía perdón. Sin darme cuenta de que él, en definitiva, lo que estaba pidiendo allí era que se cumpliese el contrato que habían establecido en los ensayos previos. Porque claro, él trabaja con los actores durante meses. Creo que es la película en la que más tiempo he ensayado. Dos meses antes de empezar ensayábamos una o dos veces por semana. Y nos iba dando cosas nuevas para poder estudiar en casa y luego volver a ensayar. Tienes muchas más cosas y te estás parado, y estás hablando parado. Improvisa lo que te dé la gana. He tenido la suerte de encontrarme con actores totalmente diferentes entre sí. Tanto Najwa, como Penélope, como Chete. La relación que he tenido con Chete ha sido un tanto especial. Ha habido una relación de amigos, de apoyo. Hemos ensayado muchísimo con Alejandro. Y yo creo que eso se tiene que ver, ¿no? Eso tiene que traspasar la pantalla. Yo creo que Alejandro, que tenía preocupación por las escenas del psiquiátrico, cuando empezamos a ensayar y vimos cómo había de química entre los dos, yo creo que se tranquilizó mucho. ¿Sabes lo que es la enajenación? Por ahí. Darle fuerza a eso, pero sin atacar. ¿Sabes lo que es la enajenación? No me joda con eso. Diga si quiere que estoy como una cabra, pero lo mío no es enajenación. ¿Entonces qué es? El personaje que interpreta a Eduardo se pasa media película con una prótesis colocada en la cara y la única manera para expresarse es a través de la voz y del cuerpo. Y eso, de hecho, fue lo que más insistimos, porque era donde realmente te das cuenta de si hay un actor o no hay un actor. A la hora de trabajar, se puede decir que casi trabajamos por señas. Él me lanzó una mirada y un puesto con la cabeza y ya sé que hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que así no van, hay cosas que así van. Tú tienes un tonillo no solo de alicante. Tengo un tonillo no solo de alicante. Un pequeño de eje. Un pequeño de eje. Sí. Y tú eres aquí. Eres un niño de Madrid. Y tú no has dicho, ¿por qué te gusta hacer de pobre? Tienes tres coches y siempre me llevas en esta chantería. Venga, venga, venga. Eso, las tres gritos, ¿qué es lo que tengo? También me traigo un regalo. ¿No lo vas a abrir? No, gracias. Ya sé lo que hay dentro. Anoche no estabas tan borde. Ya encuentra en la habitación. Intenta seducirlo con armas que ya no funcionan. A César yo creo que más que seducirle en esa secuencia, que es preciosa, bueno, a mí me gusta mucho, César se queda más bien callado delante de Nuria y la mire y la observa y se deja hacer, pero en ningún momento pierde los papeles delante de ella. Está como dándose una última oportunidad ante César, como intentando entregarse, y César no se da cuenta. César no le quiere. César es para ti la felicidad. ¿Qué? Para mí la felicidad es esto, estar aquí contigo, para ti, ¿no? No sé, Nuria. No estoy para conversaciones trascendentales a estas horas. Ya. Lo que pasa es que tienes la cabeza en otra parte, ¿verdad, cielo? Puede. O sea, quiero hablar de la felicidad. Eso es lo que quiero... Es una película sobre muchos ambientes sonéricos. Y esto es todo lo que he dicho, que es la única secuencia que la trabajo sobre la música. O sea, sobre la música, sobre una canción. Queríamos rodar muchas veces en función de la canción que teníamos, y así ha sido. Dos secuencias, la secuencia de la discoteca donde Eduardo se pone a saltar entre la gente y se conecta el láser, todo eso estaba ya sincrónico con la canción en el momento de rodar. Es uno de los momentos de mayor hundimiento del César. De repente se da cuenta que a Sofía realmente no le interesa. Es una actitud a la gente que le rodea, el cambio de la gente que le rodea, que se puede justificar por miedo, por no querer sufrir por esa persona, por egoísmo, y es muy duro. La discoteca es un poco lo que la secuencia de los túneles en tesis. En principio no aporta nada a la trama de la película, pero sí te ayuda a entrar en el mundo atormentado de César. Me gustaría un poco transmitir eso, que es la sensación de la borrachera, una sensación que solo puede tener quien está ebrio, y para eso tengo un poco como que emborrachar al público. Un día estábamos rodando lo que nosotros llamamos la secuencia de los médicos en el faro de la Moncloa, y de repente viene Alejandro y me dice ¿Me puedes grabar, me puedes grabar? Digo, sí. Y entonces grabó esto. Esa es una frase musical que se le ocurrió y que luego quedó como la balón. Hay una mezcla de muchos elementos de la música, igual que en la trama tienes la música de suspense hasta la música de amor. Hay una música sinfónica, que es la que va acompañando a la acción. Pues esta se va a hacer con orquesta, que es como yo creo que se deberían hacer todas las bandas sonoras del mundo. ¿Dónde está Sofía? ¿Qué has hecho con Sofía? ¿Estás bien? ¿Dónde está? Aquí quiero hacer un homenaje a Vértigo con la primera aparición de Sofía, que es cuando ella va por el vaso de agua. Lo que todavía no sé es el virado de dónde puede venir, porque yo sé que en ese plano es como una especie de efecto flu que viene justificado por la luz de afuera, de la calle, que es como un verde, un león, un león verde. No, porque este ya lo espera, ¿sabes? Pero lo que veas que es entrando así. Él sale de cuadro, enfocamos esta mano aquí y pasamos a este, que es él entrando en el cuadro y yendo hacia la cámara. No es que tengas este sentimiento de que lo que vas a ver es la hostia, sino que de pasada hay un momento que haces así y lo típico que miras, vuelves a tu posición y enseguida vuelves a mirar porque lo que has visto es la hostia, se sigue acercando a la cámara y luego va la aparición. Sofía. A nivel de Travelings y demás he probado todos los juguetitos que no pude probar en tesis, pero que es algo que no le recomienda a nadie. El equipo prácticamente repite el de tesis y bueno, pues yo creo que es un equipo excelente que además se entrega en la película. Viendo a gente como Hans Burman o Ricardo Steinberg que ha hecho el directo de esta película te das cuenta de dónde hay profesionales que son capaces de asumir retos. Vamos a hacer uno. El entrando lo salvamos y nos venimos ahí. La cabeza vendría ahí donde el rayo láser. Que se deslumbre esto. Volvemos a la vieja escuela. Es que lo que me gustaría es salvar esto e irnos a él y ahí le metemos el fogonazo. Bueno, yo estoy hablando con un médico, con un pirujano y me dijo que toda mutilación produce depresión. Pero si esa mutilación es en la cara es aún mayor. Esa depresión o la crisis que puede producir una persona es tremenda. Es inevitable que eso te vaya a afectar. Hay gente que lo acaba superando y hay gente que no. Hay muchos elementos en abre los ojos para mantener la atención por un lado o por el otro. Alguien me ha dicho viendo la película que tiene la sensación de que está dando play y rebobina cada momento. Se ha inventado, Alejandro, una trama que no te deja indiferente. Te da que pensar. Y además conseguir meterte en ese mundo tan personal y tan raro que no sé de dónde sale pero que a mí me atrapa. Tiene muchos saltos en el tiempo. Va adelante, atrás, adelante, atrás casi constantemente hasta que llega un momento que es el click. De repente lo cierra y te das cuenta de que sí, de que todo lo que le dices esos tiempos, pues es verdad. Ha pasado. Consigue transmitir muchísimas emociones y lo disfraza todo además con un caramelo de suspense. Si no quieres tomar drogas y quieres saber cuál es la experiencia, yo creo que lo mejor es venirte a ver que abre los ojos. Estoy convencido. Yo en estos momentos estoy dispuesto a mantener la tesis de que abre los ojos va a quedar por mucho tiempo como referencia de un cine ambicioso, honesto y entretenidísimo. En esta película tengo que hipnotizar al público y ya tienes al final de un make. Vamos. Hay algo más que debes contarme antes de empezar. Nada que usted ya no sepa que iba a cumplir 25 años y que me gustaba comer, dormir y hacer el amor como a todo el mundo y ya sabe usted lo que hace todo el mundo cuando se levanta. ¿Estás aquí porque has matado a una persona? ¿O es que no lo recuerdas? Hace el favor de decirme lo que pasó esa noche. Eres un hijo de puta, César. ¿Qué soñaste, César? No lo sé. Solo recuerdo frugmentos. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No tienes por qué tener miedo. ¿Te acuerdas tan bien de lo que dijiste a Sofía? ¡No vuelvas a tocar a Sofía! ¿Me oyes? ¿De verdad crees que eres un monstruo? ¡No! Tuvo que ser un montaje. Una gran broma para volverme loco. Con todos compinchados Nuria, Pelayo, la policía. Toma usted drogas. Dios. Esa chica de la que usted habla no existe más que en su imaginación. Te quiero. Muertos que reviven, vivos que desaparecen, tú convertido en el fantasma de la ópera. ¡Que alguien me diga la verdad, joder! ¿La verdad? Puede que no la soportaras.